Desde hace tres meses, tres diseñadores guatemaltecos decidieron ser parte del primer concurso en Guatemala para diseñar vestidos de papel hechos con suave gold. El reto no fue nada fácil, pues tenían que representar las características del papel en elegancia, caída y suavidad. Estos son los vestidos de gala que están hechos en un 90% con este papel. Hoy ellos nos cuentan su experiencia. Magdany Vázquez es una estudiante de diseño industrial de vestuario en el INTECAP. Ella fue una de las 50 diseñadoras que fueron seleccionadas para participar en el Mercedes Fashion Show con dos diseños propios para el cual necesitó más de 350 horas de trabajo para elaborarlos. De las tres propuestas fueron dos elegidas, en un 90% elaborado de papel suave gold y un 10% elaborado de metal o alambre. Los dos fueron expuestos en los tres días del Mercedes Benz. Desde el inicio, tipo 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, estuvieron encapsulados con el volante, con mi nombre, el brief y el nombre de la colección que es Elegancia Mística. Fernando Aguilar es uno de los instructores de moda en INTECAP y fue parte de la competencia con un solo diseño de gala al cual nombró Property, para el cual utilizó siete yardas de papel y trabajó durante casi 13 días. Para Aguilar este fue un proyecto muy importante en su carrera profesional, pues él fue el único hombre seleccionado para ser parte del show. Personalmente fue un reto muy importante que me marcó como diseñador, porque eso mismo, decir yo, cómo yo hacer que a la mujer le guste lo que yo diseño. Entonces, el haber sido aceptado y seleccionado con el diseño, personalmente me mostró cómo decirme si puedo hacerlo. O sea, si tengo el talento para poder incursionar en el mundo o en el campo de mujer. Con la colección Present, Carla Maldonado también destacó en la Semana de la Moda. Con este diseño, Carla quería representar todas las cosas buenas que le han pasado en la vida. La manipulación textil con papel fue uno de los retos que tuvo que desafiar. Para todo diseñador o estudiante de diseño, estar en una pasarela como Mercedes-Benz es algo que queremos alcanzar. Y que nos hayan dado la oportunidad de estar ahí, fue maravilloso ver personas detenerse y ver tu trabajo. Ver que se preguntaban, ¿y cómo hizo eso? Y es de papel. Ver que se preguntaban, ¿y cómo hizo eso? La traitera. Ver que se quedan. Ver que se pegan. Gracias por ver el video.